A ver si están en pilas ustedes, ¿ah? Maestro Nada soy, cariño, nada soy Ven por acá Si no estás más junto a mí Muy bien, maestro, párenme la música ahí Ahora sí, con todas las de la ley Y las palmas para San Miguel, fuertes Eso Ajá Claro, soy, cariño Así, así, así Eso Por acá está la alegría, por aquí ya la olvida Nada soy Sin tu cariño, nada soy Nada soy Si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Y no estás más junto a mí De usted, por todas partes se busque Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay, qué dolor Te olvidaste de este amor Que hoy no vivía sin mí Eso Te fuiste Qué dolor El ser que a ti te quiso Con pasión Y que te dio su amor No tiene la usura de tus besos Tampoco la tenura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño, nada soy A ver ustedes Te fuiste Sí Qué dolor El ser que a ti te quiso Con pasión Y que te dio su amor No tiene la usura de tus besos Tampoco la tenura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño, nada soy ¡Vamos! Eso Nada soy sin tu cariño, nada soy ¡Vamos, don Héctor, eso! ¡Ajá! Así, con mucho sabor Para salir bien Para salir bien al canje de patrón No dejes, te damos Con prima maravillosa Te fuiste Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que le dio su amor No tiene la usura de tus besos Tampoco la tenura de tu amor Tampoco la tenura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño A ver, una pregunta ¿Quiénes mandan acá en San Miguel del Faite? ¿Las mujeres o los varones? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Está comprobado que la mujer es la que administra la casa Pero el que trabaja duro es el papá Y que dale fuertes palmas a los varones también Si no, ¿no es cierto? ¡Claro! ¿Qué fuera las mujeres y los varones? ¿Y qué fueran los varones y las mujeres también? Esa es la otra pregunta A ver, un aplauso para las mujeres Y un aplauso para los varones Muy bien Ahora sí, yo les pregunto a ustedes Y me contestan solamente las mujeres, las damitas Fuerte Ahora nada soy sin tu cariño ¡Mujeres! Que bonito, canta ese grupo, Rosaluz Pero, pero faltó por acá un poco más de voces A ver, vamos a ver cómo cantan los varones Fuerte Con todos los pulmones Yo digo Ahora nada soy sin tu cariño ¡Varones! ¡No, no, no! ¿Qué te crees? ¿Qué crees? Las palmas para ellos Las palmas para ellos Entonces los hombres sí roncan, ¿eh? Sí que roncan, ¿eh? ¡Carachos! Son los que siembren el café Pero la mamá es la que lo prepara ¡Qué rico, ¿no? Sí Maestro, continuamos Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Es el que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la cerdura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Y canta conmigo Nada, nada, nada soy Muchísimas gracias